¡Hola Capricornio! Hoy es sábado 3 de noviembre de 2018 y durante estos días posteriores al cambio astral vivido en la época de todos los santos, estás envolviéndote con un aura energética positiva que te ayudará a encontrar respuestas a los diferentes retos y emprendimientos que puedan surgir. No olvides que de eso se trata la vida, de hallar soluciones y no de lamentarnos por lo que nos sucede y no podemos solucionar ahora. Una vez que lo miras todo con una óptica realista empiezas a ver más claro el camino a seguir y eso es precisamente lo que vas a estar haciendo durante estos próximos días comenzando hoy cuando se presenten circunstancias inesperadas. Tu sabiduría, tu inteligencia brillarán al máximo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es hora ya de hacer un alto en la carrera, relajarte, practicar alguna disciplina que te ayude a eliminar la ansiedad que te está causando el estrés. Estos próximos días proponte efectuar los cambios precisos para que puedas sacar tus planes adelante y recuperar todo el terreno perdido. En el trabajo, los capricornianos o capricornianas que hayáis tenido algunas dificultades laborales hasta ahora, iniciaréis un ciclo ascendente. No obstante, mientras exista algún planeta tenso, tienes tendencia a que ciertos asuntos se demoren un poco más de lo deseado. Si has enviado un informe o si estás esperando una respuesta a algún nuevo empleo o algo nuevo que tengas que emprender, puede ser que tarde en llegar, pero llegará, créeme. En el dinero, cuando te falte el dinero no te lamentes porque esa actitud simplemente aleja de ti los pensamientos claros que son los que te permiten concentrar tu energía para lograr la abundancia. Eres un signo muy inteligente, sobre todo tienes recursos más que suficientes para sacar de tu mente las ideas más absolutamente fabulosas para poder emprender algún negocio, algún concepto o saber qué cosas se necesitan a tu alrededor para poder extraer un beneficio. En el amor, todo este paisaje cósmico te pone en guardia. No saltes enseguida a una conclusión. Si crees que te están engañando o son infieles contigo, concede el beneficio de la duda. Otras veces lo has hecho y has comprobado que era lo mejor. Si estás soltero o soltera, no sigas esperando que los demás den el paso que tú debes dar. El amor te espera y como tal, debes prestarle atención. A nivel energético, hoy tu energía está moderada y eso te da un toque de sensatez muy interesante. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la inspiración que estás recibiendo y que te ayuda a ver todo con mayor claridad. En negativo, lo que tienes que evitar es tratar de imponer tu punto de vista a los demás y cuidado con traer al presente situaciones ya superadas del pasado. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con las personas del signo de escorpio, tienes un día dinámico, divertido. Podéis hacer multitud de cosas. En segundo lugar, con el signo de tauro, hoy con los tauranos o tauranas tendrás un día pasional. Si tu pareja es tauro, ni se te ocurra discutir hoy con ella o con él. Simplemente, quereos muchísimo. Y en tercer lugar, con las personas del signo de piscis, hoy puedes tener un día super espiritual. Un día hogareño, para estar en el sofá viendo la tele, una película, ir a algún lugar tranquilo, una cafetería tranquila, un teatro, un parque, un lugar donde podáis estar en paz. Y sobre todo, en negativo, puedes tener algún tipo de enfrentamiento o negatividad con el signo de Géminis, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que conozcas tu destino gratis todos los días. También puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo para hoy, darle me gusta a este vídeo y sobre todo Capricornio, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!